Pero déjame explicarte una cosa de lo que me pasó. Ayer... Pero el sábado ibas a ir a almorzar, lo anunciaste aquí que te dejaban salir a almorzar el sábado. Fui, salí, me hicieron vegetales con un pedazo de salmón en un lugar que se llama Casa Túa, en el Brickle City Center. Me trataron de nada, me comí el pedacito de salmón, sin nada, y vegetales. ¿Domingo? ¿Qué pasó el domingo? El domingo hice tres horas de ejercicio otra vez, mi esposa se quedó conmigo, me dice, ¿por qué para relajarnos no vas al cine en la noche? Vamos a ver la película esta de la espía rusa. Nos vamos al cine, en el momento mi esposa, que tiene la misma edad, un poquito, una edad, pero está todo el día en Instagram, en esto y lo otro, estamos sentados en un cine en eso que tú te acuestas... ¿Sabes? ¿Y no explicaste bien lo de la edad de Milly? Bueno, pero... No se entendió. Que no tiene que estar mi esposa en el teléfono todo el tiempo mientras está en el cine. Lo tenía puesto aquí en vez de en su cartera. O sea, que ella es una teenager, está como los milenios que está todo el tiempo en el teléfono. Exacto. Cuando nos vamos del cine dice, ¿dónde está mi teléfono? Se me perdió. Se le había metido por dentro del asiento. Cuando nos movemos el asiento, señores, el iPhone se partió en la mitad. Saco el teléfono, me hubiera gustado traerlo, Lili. Así, mira. Le sacaste foto. No, lo fui a cambiar hoy y me dijeron, se te terminó la garantía, te cuesta si quieres el mismo teléfono que tu esposa tiene. 999 dólares, más 145 dólares por la garantía del Apple Care, más el screen protector, más el cover, más todo. Me salió la bobería, señores, que no quiero ni pensar. Pero, Raúl, la bobería, no tú tenías que hacerle. Estos teléfono no lo vendieron de que no se podían partir. No, no es que no se puede partir. Se rompió de una manera que empezó a hacer así, se quedó así. Se metió en la silla del cine cuando la silla da para... Gracias por regalarme un dólar, me faltan 1.249 ahora. Gracias. ¿Tú te imaginas esto, Lili, lo caro que me ha costado la película? A mí me preocupa, porque hace un medio atrás... Mili, por favor, ten más cuidado, no me hagas eso, como está la situación. No, pero esta familia como que pone la... Espera, Raúl ha dejado una silla así en un restaurante y ahora Mili deja un teléfono así en un cine. Se sentó Raúl en Mili. Raúl se sentó en una silla y las cuatro patas hicieron así. De verdad, y cuando iba de novia, el teléfono se le terminó la garantía hace un año. No, ya esto, ya lo... Vaya, no sé qué hacer. Vaya, no dormí anoche. Vamos a... No he dormido anoche.